Hola amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Mi mensaje para usted, usted que ha tenido algunos inconvenientes en la última temporada. Aquí vamos a revisar el curso corporativo. Ya estamos a menos de un mes, en el cual usted va a ponerse al día en lo que es la nueva ley, el Qualified Business Income Deduction, cómo manejar, cómo manejar la venta del payroll. Porque mucha gente no quiere hacer payroll. Cómo designar o cómo determinar cuál es la entidad efectiva para una u otra necesidad de sus clientes. Vamos a revisar estos aspectos sencillos, pero importantes para una corporación, para una entidad comercial, cómo tributa cada una de ellas, qué tenemos que hacer con cada una de estas para tener una perfecta sincronización y hacer todos los reportes a tiempo tal y cual el IRS lo precisa. Todo esto lo vamos a revisar y lo vamos a aprender y lo vamos a mejorar junto con usted. Inscríbase ya. Los cupos se están terminando. Solamente quedan ya muy pocas horas para aprovechar la promoción. Recuerde, Latin American Business Institute, educación continua en su idioma. Que tenga un muy buen día.